muy buenas con todos y subiendo pues un reto geométrico lo da el siguiente gráfico y nos dice calcular x si aún no estás suscrito al canal suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los vídeos que voy a estar subiendo a continuación vamos a ver los comentarios que nos dejan nuestros amigos siempre dejando un comentario también puede hacerlo usted comenten sobre este último vídeo que estoy subiendo para poder saludarlo saludamos a nuestro amigo rafael calvo que siempre nos está comentando en cada vídeo también a lor spencer también a jf muy bien y por último a agat muy bien ahora sí ya habiendo saludado a los que nos comentan vamos a pasar a lo que es solución de este reto geométrico vamos entonces con la solución del reto geométrico puedes deseas pausar el vídeo buscar una hoja o un lápiz y poder intentar resolver este reto geométrico muy bien vamos entonces con la solución lo que voy a hacer aquí a continuación es aprovechar este ángulo inscrito de 60 grados al frente está su arco correspondiente que va de acá hasta acá verdad su arco correspondiente siempre será el doble del ángulo inscrito si acá es 60 este arco correspondiente 120 grados además si yo trazo radio por aquí y radio por acá ese radio lo tengo de edad aquí es 2 reyes 3 acá sería 2 reyes 3 acá también sería 2 reyes 3 y este es el ángulo central el ángulo central que es igual a su arco correspondiente que está al frente en este caso 120 como el triángulo que está acá es isósceles isósceles entonces aquí es 30 grados y 30 grados muy bien esto lo tiene borrador nada más porque ahora lo voy a pasar en limpio pero ya creo que me estás entendiendo por dónde va a ver la solución verdad entonces trazamos los radios ya sabemos que sus medidas son 2 reyes 3 y 2 reyes 3 verdad también sabíamos que este arco que está acá vale 120 grados y este es el ángulo central que vale 120 ya tendría 30 y 30 hasta ahí todo tranquilo está bien ahora quiero que no te salgo quiero que veas que aquí esta línea con esta línea se va a demostrar que son paralelas porque profesor porque nosotros notamos que si estos ángulos son iguales él es igual a él no alguno le llama la propia la zeta lo que cuando tú tienes dos líneas que son paralelas tras una secante y estos estos ángulos siempre van a ser de igual medio se forma como una zeta lo y ahí está ocurriendo es por lo tanto si ellas son paralelas yo demuestro ellas ella en paralela con ella pero ya está demostrado que son paralelas entonces jóvenes no hay duda que el siguiente cuadrilátero que voy a resaltar yo aquí es un trapecio esto es un trapecio verdad donde esto sería la base mayor y este es la base menor si vamos a notar que eso no es cualquier trapecio va a ser un trapecio isósceles porque un trapecio isósceles por eso porque te voy a recordar por aquí que es un trapecio isósceles el trapecio isósceles verdad es aquel trapecio donde tiene su lado lateral es de igual longitud se cumple también que este par de ángulos que están acá tienen la misma medida y eso es lo que yo estoy observando acá es un trapecio y se está observando que acá es 60 grados y acá también es 60 grados por lo tanto es isósceles lo que significa este es igual a este es un trapecio isósceles ahora profundizando el trapecio isósceles en un trapecio isósceles las diagonales del trapecio isósceles siempre son de igual longitud también las diagonales son de igual longitud entonces el resumen en resumen 7 es un trapecio isósceles como son sus diagonales de igual longitud si una mide x la otra diagonal que es esta que va de acá hasta acá está de gobernante vale x está bien muy bien borramos ahora sí ya me creo entonces no queda duda que esta diagonal también vale y está bien y ya para culminar porque ya estamos ya para culminar este problemita nos concentramos en el siguiente triángulo isósceles de 120 30 de 30 grados lo voy a poner por aquí cuando yo tengo un triángulo isósceles de 120 grados estos son los lados igual si el lado igual si el lado igual puede ponerle cualquier variable al lado igual vamos a poder que el lado igual por ejemplo vida acá por ejemplo la base siempre será este cap por raíz de 3 ya lo voy a poner en limpio recibe para que vean lo que está ocurriendo decía cargolados iguales fueran por ejemplo a y a la base será a rey de 3 sólo cuando el triángulo isósceles de 120 grados sí entonces eso está ocurriendo aquí no que acá entonces en el gráfico tenemos que 2 rey de 3 2 rey de 3 entonces todo este lado que la base para que tenemos sería 2 raíz de 3 por la raíz de 3 esto sería el valor de x entonces ya lo ponemos en limpio y decimos que del gráfico se observa es verdad y ya tenemos el valor de este valor de x es igual a 6 espero te haya agradado la solución de este reto geométrico no te olvides de compartir comentar y darle una manito hacia arriba de esta manera estás ayudando a que puedas seguir subiendo más de este tipo de vídeos nos vemos hasta el próximo reto geométrico que dios le bendiga